¡Hey! Hola a todos, les habla Carlos Nelson, Carnertronic, es un placer estar aquí con ustedes desde mi estudio, bueno mi taller, aquí es donde yo hago mis trabajos de tatuaje y muchas otras cosas más, esta es una transmisión especial porque quiero compartir con ustedes, que me acaban de llamar de mi casilla de internacional y me mandaron un paquete, hice varios pedidos y todavía no lo he destapado y bueno quise realizar esto y compartirlo pues, vamos, bueno pero les voy a tomar agua, esta agua es muy buena, esta agua yo la traigo, la traigo de manantial, viene del hábito, me mantiene la piel hermosa. Bueno, casi no se ve el empaque, vamos a quitar mucha iluminación. Vamos a ver que es. Vamos a ver que es. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver que es. Vamos a ver. Vamos a ver que es de nuevo, esta es de la marca Zeleb, bueno en español Zelote. Es un Mahogamer profesional, excelente. y ahorita vamos a hacer el unboxing más claro, miren el paquete viene con el paquete miren el paquete ahora vamos a explicar es el modelo T80 ahora vamos a explicar las especificaciones y bueno aquí está en fin, continuemos me faltó algo una caja que traje las instrucciones está en inglés está en inglés no está en español pero bueno, estas son las instrucciones el mapa de los botones bueno, después la traducto continuemos ahora con la presentación del mouse bueno, primeramente yo compré ese mouse para sustituir este ya tiene varios años conmigo es un mouse profesional muy bonito veanlo, veanlo veanlo, LED tiene tres velocidades de DPI tres velocidades tiene botones para cambiar página hacia adelante hacia atrás y bueno lo pondré a la venta así que bueno interesado comunicarse conmigo para vendérselo es un buen mouse marca de luces esta es la caja en donde él vino aquí la pueden apreciar mouse profesional muy bonito pero ya necesito uno mejor pues y decidí comprar el celote es este que ya hicimos el oposil podemos observar que trae un cable excelente esforrado se se enfoca bien como puedan ver es un cable esforrado de alta resistencia este dispositivo que trae el cable es un dispositivo para que es magnético y permite mejor la transmisión de datos este este es un mago ergonómico vean que tiene la forma del dedo es grande tiene siete botones se agarra excelente vamos a ponerlo por aquí se agarra excelente tiene una agarra excelente podemos ver esta es la marca vamos a quitarle los plastiquitos bueno aquí en Caracas bueno en Venezuela le decimos vamos a desvirgarlo por aquí los plastiquitos aquí abajo es un mago con con una dos tres cuatro cinco cinco velocidades cinco velocidades después lo vamos a pasar mejor miren la belleza anteriormente con este me rozaba el dedo la parte de aquí del dedo me rozaba y bueno no me molestaba mucho porque tengo la almohadilla pero ahora con este tengo el pisito donde encaja el dedo bien excelente mira en verdad se siente sabrosísimo los dedos encajan perfecto encajan perfecto en esta parte y también bueno el agarre que tienen aquí muy bonito el mago ahora tiene siete botones el botón uno dos el izquierdo el derecho aquí tenemos el de los DPI tenemos el botón aquí interno ahora él trae este 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 botón acá este botón es el doble clic entonces ya yo me ahorraría de de no dar doble clic aquí sino con darle una sola vez acá ya tenemos el doble clic tenemos los dos botones aquí para adelante y hacia atrás en la página sirve mucho para la navegación este ahora vamos a enchufarlo para que lo vean miren es una belleza miren esto el agarre aquí es fuerte tiene mucha calidad es un mouse chino pero es muy bueno tiene es año dos mil diecisiete y es un modelo que llega hasta los siete mil doscientos DPI y la velocidad más baja son mil mientras que este eran quinientos DPI después venía una de mil y hasta dos mil quinientos ahora he superado mucho la velocidad y me sirve para trabajar con 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 trabajo de de precisión lo pondría en mil y voy subiendo en velocidad cada velocidad trae un color eh bueno que más queda vamos a probarlo pero mirenlo lo que sí estoy viendo es que el mouse este mouse no me hace falta la almohadilla esta almohadilla es bien sabrosita a mi me encanta pero veo que no me va a hacer falta porque él es más como para utilizarlo sin almohadilla ¿ves? uh se siente comodísimo el agarre es perfecto lo que les comentaba vean el me protege de que pegue mi dedo en el piso en el piso de la mesa un mouse muy bonito ¿verdad? lo recomiendo su precio es el mejor mouse en calidad calidad a precio tiene un precio muy económico me costó 13 dólares y tiene la calidad en cuanto a sus funciones y velocidad de un mouse súper cortoso es un mouse profesional para gamers y bueno vamos a instalarlo aplicar el cable muy bonito su puerto USB como les comentaba tiene aquí su dispositivo magnético para evitar que bueno para para que tenga mejor transmisión de datos cable profesional miren esta belleza de cable forrado tejido tiene un metro creo que un metro cincuenta cable muy largo cincuenta ok vamos a ver las especificaciones de la caja ok pueden ver la caja caja celote aquí dice bueno que es ergonómico que es lo que estamos hablando de la posición de los dedos que es para trabajar bastante tiempo para trabajar durante muchas horas sin cansancio precisión en cuanto a las velocidades aquí en el BPI y larga vida este cinco millones de 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 es decir que te dan una garantía que te va a durar más de cinco millones de clics cada cada botoncito y bueno vamos a seguir bueno como le estábamos comentando el cable es muy muy profesional de alta resistencia lo pueden ver el mouse tiene un metro cincuenta tiene calidad pues este mouse no necesita driver él tiene una tecnología prudent pre que no más tienes que conectarlo a la computadora y él ya lo lee vamos a instalarlo vamos a instalarlo vamos a apagar la luz para que se vea mejor tiene un color por cada por cada velocidad por ejemplo aquí ponemos una velocidad la primera velocidad es el robo esta es la primera velocidad la segunda el azul esta belleza otra vez otra vez el uno por ejemplo yo quiero la velocidad de mil que es la roja lo busco y aquí lo fijo ya ok por ejemplo yo quiero la primera velocidad que es la roja al seleccionar la roja lo dejas quieto no ya va ajá él va él va cambiando a lo que llegue a la velocidad que a ti te gusta por ejemplo quieres la roja el azul son seis velocidades esta es la última tiene una arañita por ejemplo quiero la roja al seleccionar la roja tocamos este botón dejamos pegado este botón para fijar el color por ejemplo yo quiero el color rojo lo suelto titilea y ya quedó el color rojo ahora por ejemplo vamos a seleccionar la velocidad del color azul tocó aquí busco el color azul ya me pasé dejo aquí botón pegado el azul y ahí fijo el color azul no muy bello lo recomiendo no meter zoom bueno podemos notar sus materiales este es un material como un plástico recubierto de un caucho pareciera que fuera caucho un sabroso ahora es que si es un plástico más duro incluso se pega se pega al tacto se pega aquí es muy bueno igualmente aquí también como un caucho en verdad me encanta este maucho me encanta bastante un caucho podemos ver las velocidades aquí tiene una velocidad de mil de mil seiscientos dos mil cuatrocientos y tres mil doscientos ajá y la última velocidad la más rápida siete mil doscientos dpi es decir tiene las velocidades de un mouse profesional tiene nada que envidiarle a lo más caro excelente excelente producto 100% recomendado bueno amigos esto ha sido todo muchas gracias espero les haya gustado el video no olviden darle a like y suscríbanse para que se enteren apenas suba los nuevos videos nos vemos hasta la próxima chao y suscríbete y suscríbanse y suscríbete y suscríbete y suscríbete